¿Qué es el notario de los bienes que adquirí en mi vida? ¿Qué es el notario de los bienes que adquirirá? Y esto ha incrementado precisamente que el número de testamentos sea cada vez más alto y empecemos con una cultura de utilizar esta figura jurídica para no dejar problemas en el futuro. ¿Qué voy a hacer en el testamento? Voy a designar a los beneficiarios de mis bienes cuando muera. Estas personas, los beneficiarios, una vez que ocurra mi fallecimiento, leerán el testamento y ahí sabrán quiénes son los dueños de los bienes que heredé. Normalmente se le dejan a la esposa o esposo, a los hijos, a los familiares o incluso a terceros o beneficiencia. ¿Cuánto cuesta un testamento? Relativamente depende a veces del valor de los bienes que estoy donando, pero es relativamente barato en el mes de septiembre de cada año. Por eso hay que seguir trabajando sobre la cultura de hacer testamento en vida y así evitar que se generen los problemas que comúnmente ocurren cuando una persona fallece. anden peleándose en los tribunales, los familiares por los bienes que dejó una persona y no dijo a quién se le quedas bien. Por el bien de la familia y para evitar problemas, hay que incrementar la cultura del testamento. Hasta la próxima.